¿Qué onda amigos? Yo soy Chiché. Y yo soy Ali. Y bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente aquí con nuestro amigo Ali, el árabe. Que ya tenía rato que nos grabábamos. Sí, mucho. Creo como unos 8 o 9 meses. Por la pandemia y todas esas cosas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ir a probar una botanita muy típica de México. Que bueno, en todo el país podemos encontrar. O bueno, al menos eso espero. Pero que en todos los estados lo preparan de diferente manera. El topping le echan otras cosas. Y bueno, pues vamos a probar eso el día de hoy. Así que vamos en camino para allá. Y bueno amigos, pues aquí ya vamos. La parte de la calle Madero. Que es una de las avenidas principales y comerciales de aquí de esta zona centro. Tú has venido muy seguido por acá, ¿no amigo? Creo que el otro año estábamos tú y yo en el mismo temporada del año nuevo. Como está haciendo un poquito aquí de estas cosas del año nuevo. Y llegamos y grabamos aquí en el centro. Estaba muy, 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 muy bonito. Sí, ahorita pues no han puesto mucho por lo mismo de la situación. Sí. Que estamos pasando la nueva normalidad. Y bueno, a pesar de eso, pues sí hay un poquito de gente, ¿no? No es igual como antes. Antes el centro está lleno de gente. No es igual ahorita. Pero pues ahí vamos acostumbrando. Y la verdad, yo quedé mucho en casa. Como unos tres, cuatro meses. Creo desde marzo, abril, mayo, junio. En julio. La verdad, yo empecé... Como yo vivo aquí en México solo. No tengo familia y así. Es mucha ansiedad. Mucho estrés. Mucho complicado. Así que pues decidí de salir. Con provocación también. Lo cubrebocan. Le enviar la mano y así. Y así vamos. Regresamos otra vez. A la nueva normalidad. Como tú dices. Y así vendo los amigos que los extrañé muchísimo. Sí, la verdad se extrañaba mucho. Y bueno, pues como dice Ali, saliendo con precauciones. La verdad es un gusto, un placer estar nuevamente grabando aquí con nuestro amigo Ali. Y justamente estos chicharrones, la verdad, se me hacen muy curiosos porque... Digo, el chicharrón preparado tal cual es una botana. Como ustedes saben o por si no lo sabían, nuestro amigo Ali no puede comer cerdo. Ajá. Que es uno de los toppings principales que le echan a estos chicharrones. Pero también puede probar el chicharrón sin que le echemos pues los cueritos, ¿no? Los famosos cueritos que pues obviamente son de cerdo. Pero pues nosotros sí vamos a probar. Desde cuando he tenido muchas ganas de venir a probar estos chicharrones. La verdad, nunca había venido. Ajá. Y pues hoy es una oportunidad. Y pues qué mejor que conocerla con otro amigo extranjero conociendo cosas de México, ¿no? Sí, muy bien. Así que yo siempre pensaba que chicharrón es cerdo. No, así que vamos a probar esto y vamos a ver que sale rico o no. ¡Vamos! Y bueno amigos, ya hemos llegado aquí a nuestro destino que se llama Señor Chicharrón. Ajá. ¿Tú habías visto este tipo de botanas anteriormente, quiero suponer? Sí, sí, ya tres años aquí en México. ¿Ves? Y esto cómo lo preparan y así. ¿Y lo has probado? Sí, una vez lo probé en San Miguel. Ajá. Y está, sí, está rico. Puede. Pero mucha gente me dijeron en los comentarios que me vendieron caro. Me vendieron 50 pesos. 50 pesos. No sé si es caro, así o es depende de la cantidad también que lo ponen en el chicharrón, porque aquí como yo veo muchas diferencias de precios. Exactamente. Así que creo que es depende de qué tiene tu chicharrón. Sí, mira, San Miguel de Allende es uno de los lugares que... Turísticos. Turísticos. Entonces probablemente por eso te lo vendieron un poquito más caro. Aparte pues te están, escuchan tu acento extranjero. Y bueno, amigos mexicanos, no abusen de esa parte con nuestros amigos extranjeros, por favor. Por favor, somos mexicanos más que los mexicanos. Y bueno, pues aquí lo chido de Señor Chicharrón, por lo que he visto, es de que tienen diferente tipo de topping. O sea, topping es todo lo que le van a echar al chicharrón. Están aquí en el centro, creo que hasta el hogar hay bastante gente. Y estamos con muy famosos. Ahorita pues por lo mismo hay muy poquita gente. Casi no se ve, de hecho sí están formados de este lado. ¿Cuál te llama la atención, amigo? Creo que con verdura y con crema, me gusta también la crema. Ajá. Creo que la otra que yo comí no tenía esta tanta variedad. Tenía como vino y jitomate y crema. Así que creo que es diferente porque siempre me sorbón de cada ciudad aquí en México que cada comida lo probaran diferente. Aunque es el mismo platillo. Exactamente. Así que vamos a engordar y ser más sexy. ¡Vámonos! Y bueno amigos, estoy aquí con Giovanni. Cuéntame un poquito acerca de la historia pues de estos chicharrones. ¿Cómo es de que empezaron? Mira amigo, aquí se empezó con una mesita y vendiendo el chicharrón normal. Crema, col, jitomate, pepino, piña y aguacate. Y poco a poco se le empezó y ahora sí que agregando cada ingrediente diferente. Empezamos luego con el pepino y ahí se empezó la piña y se empezó el aguacate, salsa, tajín, miguelito y se empezó el chorajón jolín. Y a pasar de esta pandemia empezamos a vender otros dos nuevos chicharrones que es el señor y el míster que llevan jícama y zanahoria aparte de lo que te dije. Se metió una salsa de rey también que es especial de la casa que hacemos nosotros. Como por la pandemia no se puede hacer mucha gente, estaba un poquito más de este bajo. Pero antes la gente pasaba de aquí a dar la vuelta hacia la iglesia. Nosotros podíamos vender de 800 a 1000 chicharrones por día. ¡Guau! ¿Tanto? Sí. ¿Y de dónde viene esa idea de meterle más topping? De nuestros patrones. Ellos iniciaron, ellos eran los primeros que vendían aquí. Empezaron nada más le digo como con el normal y ellos empezaron a inventarle, a echarle más cosas, a ver qué sabía. Y de repente ¡pum! Se dio la idea y sí pegó rápido. Se hizo como un doriloco y dijeron, no, están ricos. Sí combinó con todo lo que se le echó. Y bueno, pues la gente lo aceptó también, ¿no? Sí, la verdad, bastante muy bien porque así se nos hizo la gente. Claro, qué padre. Pues bueno, amigo, ¿cuáles son los dos que me recomiendas? El patrón y el señor. El patrón es con el que nos iniciamos. Crema, col, cuerito, jitomate, pepino, piña, aguacate, salsa, tajín, miguelito, ya con colía caramelizado. Y el otro lleva crema, col, cuerito, jitomate, pepino, piña, jícama, zanahoria, salsa, tajín, miguelito y el aguacate. Pues a ver, échame la mitad de uno, la mitad del otro, solo uno, el que tú quieras sin cuerito. Ok, amigo. Este es el señor y este es el patrón. Este es el que lleva pepino y piña y esta parte de pepino y piña, jícama y zanahoria. Y bueno, amigo, ya más por último, ¿dónde los pueden encontrar? Aquí en 20 de noviembre, número 35. Estamos ubicados a una cuadra del Metro Zócalo. ¿Horarios? De lunes a sábado de 12 del día hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias. De nada, amigo. Y vean, ya tenemos acá nuestros chicharroncillos. Ay, papá, chula. ¿Cómo no? Claro, y bueno, ¿qué te pareció el precio? Los dos por 50 pesos y qué tal? Es 50 pesos. Es mucho mejor salir con los buenos amigos que te llevan a los lugares que son los 3P. Bueno. Bonito. Bonito y barato. Eso. Ya está aprendiendo, ¿eh? Y bueno, pues les comento rapidín. Aquí el señor chicharrón pues tiene cuatro tipos de chicharrones. Ok. Creo que eso nos faltó un poquito explicarlo. Nos explicó los mejores. Pero de esos cuatro, el más barato está la mitad, 15 pesos, que es como el chicharrón tradicional, el que probaste. Y ya de ahí pues va subiendo de precio y nosotros nos dieron a probar el patrón. Ok. Y el míster, algo así. Entonces son como, digamos, que los más caritos y digamos más caritos entre comillas, porque pues fueron 50 pesos por los dos con todo este topping. Y bueno, pues ustedes pueden venir y pedir lo que más se les antoje. De todos modos, el menú lo tienen a la vista. Ahí está. Eso fue una opción muy recomendable también para la gente que son vegetarianos o veganos. Exactamente. Es pura verdura y si no quieres cuaritos, lo puedes quitar. Ustedes lo pueden pedir a su gusto, lo pueden pedir sin cosas que no le gusten. Y bueno, pues ahora sí, amigo, hay que probarlo, ¿no? Ahí viene la parte chida. Primero vamos a grabar a nuestro amigo Ali probando el chicharrón. Como buen mexicano, vamos a poner el lomencito arriba. Y por cierto, estamos sentando en la calle, en la pura calle. Sí, afortunadamente ahorita pues está cerrada la calle, no hay coches, no hay nada. Entonces mucha gente igual está sentada aquí degustando de su chicharróncito. Pero a ver. ¿Cómo lo comemos primero la verdura? No, le tienes que dar una mordida completa al chicharrón con todo y verdura, bro. ¡No, hombre! A ver, a ver, ¿cómo le vas a hacer? La primera verdura solo agarraste el chicharrón, ¿no? Sí. Agárrale más verdurita, amigo. Sin problema, sin problema. Es muy rico. Mucha verdura. Creo que una cosa como esta es saludable. Creo que el chicharrón es la única cosa que tiene aceite. Pero con la verdura está muy rico. Yo no estoy acostumbrado del sabor de dulce, salado y picante. Eso no, mucho. Pero es muy rico. Para una botana cuando tengo hambre en la calle y caminando y veo esto, pues lo voy a comer. O sea, es una opción muy chida. Y ahora sí, amigos, me toca a mí probar esta delicia. La verdad, yo soy fan, fan, fan del chicharrón preparado. Y me llamaron mucho la atención estos porque le echan varias verduras. O sea, es entre botana y saludable esta botana, ¿no? Una mordida grandota como yo lo que yo di. Agájale. A ver. Eso. A mí me gusta mucho el chicharrón preparado, como les dije. Pero la mezcla de varias cositas, las salsas, todo, es súper, súper sabroso. La parte agridulce a mí me gusta mucho. Porque viene entre la verdura y la salsita de tamarindo que nos echó al final que supuestamente no estaba dentro de este chicharrón. Oye, de otro toque, se las recomiendo mucho. Si pueden pedirla, aunque les cobren extra, la verdad vale la pena pedir la salsita de tamarindo, ¿eh? Bueno, amigos, miren, aquí estoy con Leti que también se probó su chicharrón. ¿Ya los habías probado antes? Sí, ya. ¿Y qué te parece? Me gustan mucho. ¿Qué? A mí lo pedí chiquito más. Lo pedí chiquito, el sencillito. Sí. ¿Pero qué es lo que más te gusta de estos chicharrones? ¿Cómo los preparan? Creo que tienen dedicación y lo ponen amor, sí. ¿Has probado igual lo que son el señor, el míster y esos? ¿Y cuál es tu favorito? No, la verdad es que prefiero uno chiquito. El sencillito. Sí, los grandes están súper extravagantes y no. ¿Y qué te parece el precio? Creo que está bien. A comparación de otros lugares, la calidad y la cantidad. También estoy aquí con Guillermo Luna, que pues él ya se acabó su chicharrón. Pero a ver, cuénteme, don Memo, ¿qué tal le parecieron los chicharrones? Déjame decirte que como no son muy afecto a estas cosas, no las como muy seguido. Ajá. Me supo riquísimo. Sí. Porque ando con mi esposa, ando paseando y un ratito de... y una botana. Una botanita. ¿Ya los había probado estos antes o es la primera vez? Ya, ya, no, ya los he probado desde que nací, pero... Pero aquí, digamos. No, aquí no. Es la primera vez. Su primera experiencia probando, señor chicharrón. ¿Y qué tal? ¿De 1 a 10 cuánto le da? A este le voy a dar un 4 nada más. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Le faltó como que un poquito más de todo. Un poquito más de todo. Porque luego los llenan, ¿no? Bastante. Allá donde vengo yo de mi rancho, te los dan así, mira. Tú pido. Y te preguntan, ¿qué quieres más crema, quesito? Para cuando lo vean, señor chicharrón, le digan, échale un poquito más. O pregúntenle, ¿qué más quiere? ¿Qué más va a tener? Exactamente. Y bueno, amigos. Hemos llegado casi al final del video. Porque todavía falta la opinión de aquí de nuestro amigo Ali. Porque una cosa es dar la opinión con la primera mordida. Pero ya después que estás probando la mezcla de sabores y la mezcla de todo, pues ya cambia. ¿Qué te pareció a ti los chicharrones ahorita? Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Te quedas con esa opinión, ¿no? Bueno, bonito y barato. Literal. Es así 25 pesos para una cosa así. Una botana caminando en la calle y no quieres comer algo tan pesado. Con esto estás súper bien. Esos son los buenos amigos como Cheche que siempre me lleva a comer, a experimentar más México. El hogar así chido. Y siempre comemos y engordamos. Eso es todo. Así haces tus amistades aquí en México. Así es. Dando de probar cosas a nuestros amigos extranjeros. Así es. Y bueno, justamente yo comparto parte de la opinión de Ali. Porque a mí me sorprendió mucho toda la mezcla de sabores de la fruta. Yo no me esperaba que le echaran fruta. Pero sabe muy rico. O sea, le echan bastante. Sinceramente fue como muy abundante la cantidad. Me gustó mucho. Y aparte de una botanita, es una botanita entre saludable más o menos, digamos. Lo que sí me sorprendió también en la mezcla del sabor fue de la jonjolí y de la salsa de tamarindo. Hombre, qué riquísima sabía, ¿eh? Vienen esta salsa cuando vienen a comer en este lugar. Y definitivamente, si ustedes vienen, tienen que pedirla forzosamente esta salsita de tamarindo. Qué chulada, ¿eh? Así que amigos, pues nuestro amigo Ali también está grabando el día de hoy un video. Así que pueden ir a su canal a verlo. Le estamos enseñando cómo es la manera de transportarse aquí en la Ciudad de México. En este caso, escogimos dos opciones. Metro, metrobús, por qué, cómo, así que. Los amigos que vienen de visita y no saben cómo moverse aquí en la Ciudad de México. Pues pueden ir al canal de Ali para que vean. Ese video les estamos explicando las opciones. Qué bonito cómo hacerlo. Y bueno, qué tal están ahorita y bajo qué horarios también, ¿verdad? Así es. Así que chequen el video en mi canal. Hay otros videos. Viejitos también con el cheche. Probamos muchas cosas juntos y viajamos juntos. Así que los amo a todos. Los agradecemos para siempre estar aquí. Y nos vemos en el próximo video donde no sabemos. Así que nos vemos en algún lado de México. Y pues bueno, abrazos. No se les olvide suscribirse, dar like y dejen comentarios, muchos comentarios. Qué otros lugares debemos de ir a probar aquí en la Ciudad de México o en otro lado del país. Así que hasta pronto, amigos. ¡Chau! ¡Adiós, Rosita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!